Y hoy tocó comprar ropa usada, viejo. ¡Uy! ¡Está bueno! ¡Hasta ahora es un nuevo día! ¡Me ganan sus oportunidades! ¡Mi nombre es Ernesto Arena! ¡Pero me pueden llamar de eso! ¡Mi nombre es Manuel Hernández! ¡Pero me pueden decir Madrid! ¡Y bienvenidos a una nueva de Chaveta Aventura! En esta de Chaveta Aventura vamos a hacer algo de que muchas personas lo llegaron a pedir. De comprar ropa, viejo. Pero no cualquier ropa. Vamos a comprar ropa usada. Vamos a visitar un lugar. Acá en El Salvador que se dedica a esto. A solo ropa usada y barata. Así que, manique. ¿Con cuánto presupuesto vamos a armarnos el outfit ahora? Mira, yo vengo ahorita ahorrativo, viejo. A comprarme un outfit de 5 dólares. ¿Un outfit? Un outfit. Un outfit. Buenísimo. Así que también. ¿Será posible? Vamos a ver. También vendimos con un invitado especial que ya lo vamos a presentar. Que va a estar buena esta aventura. ¡Estamos! Así que démosle con todo. Bueno, manique. Nos encontramos ahorita mismo en lo que es la calle Arce. Y hemos venido a un lugar bastante famoso que es los almacenes del Shopping Center. O sea, mejor dicho, el centro de compras. Que lo siento el español. Cierto, cierto. Tienes razón. Almacenes centro de compras. Pero mira, no hemos venido solo. En esta ocasión nos acompaña un gran personaje, viejo. Porque dijo, yo también quiero ser parte de ese presupuesto. Esto aquí la sombra roja, viejo. Es cierto, es cierto. Es famoso este loco. No, no, no. Ahí, viejo. Así que hoy andamos con el famoso pato de Soya City. ¿Qué pasó? Oh, ¿cómo estamos, pues? ¿Cómo estamos, ahí? Excelente. O sea, hoy andamos con este hermoso lugar. Bueno, yo traigo seis pesos. ¿Seis pesos? Yo cinco traigo. Pero. Si trae más pisto vos. Si trae más pisto vos. Pero vamos a hacer la cabuna. Yo vengo por mi camisita, un pantaloncito bien lindo. Ajá, cabal. Al 24. Y si se puede sacarlo del 31 también es un suveter bien bonito. Uy, sí, 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 buenísimo. Vaya, mira. Ponte la parte del pato vos. Uy, mira. Ahí confirma que manique es pequeño. No, pero. Eso no le importa mucho a las mujeres. Le importa que sean algo. Y mira, yo no soy en algo. Mira, ¿quién es manalgo? Fue él, aquí en algo. ¿Qué es? Mira, ah, bebo, fue él. ¿Cuál es lo que buscan las mujeres? ¡Oh, cielos! ¡Qué masísima! Yo pensé que iba a decir otra cosa. Ay, que estáis bien mal pensado. Sí, bien mal pensado, mal pensado. Vamos a entrar al shopping. Entonces, vamos a ver qué tal. Mira, este video va a estar en dos partes. La siguiente parte va a estar en el canal del pato. Vaya, para todo esto, ustedes saben de que nosotros el año antepasado venimos a este lugar y por cuestiones de seguridad nos sacaron. Ahora, gracias a nuestro amigo el pato, porque es un influencer, viejo. Ah, sí, claro. Sí, 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 es un influencer. ¿Cómo he sido por él no estoy, viejo? Sí, cabal. Entonces, gestionó el permiso para que por lo menos nos dieran chance. Vaya, el presupuesto, como digo, yo a cinco pesos ando, viejo. No ando más. ¿Seis? Seis. Vamos a ver qué tal. Ya hay uno. ¿De pie? Venga, solo vigilante, que estoy traumado, viejo. ¿Qué? Gusto, guste. Vaya, hemos entrado acá a lo que es el primer nivel, viejo. Este es como que, o sea, es la parte como premium. Este es el premium, va. Este es para el nivel de estirado. El nivel de estirado. Ah, primer nivel, es cierto. Vamos. Este es el nivel. Ajá. Pero, ve. Ey, es cierto, mira. Fíjate que aquí hay estrategia de marketing, va. ¿Por qué crees vos, pato, que ponen el primer nivel donde va y donde esté más barato allá arriba? Depende de la cara de uno, porque no hay en qué acá. Tengo cara de soya. Solo te dicen en la censura los de soya. A los de soya, por arriba. No. Y también la pereza de que vas a subir hasta allá arriba, pues, va. Oye, voy a decir, qué pereza, qué hueva. Sí, no. Vaya, comenzamos. Ey, mira, qué chivo está. Qué chivo está este, mira. Opa, que no ve nada, ve. Fuera mujer, me lo llevará allá. Oye. Diablo. Miren, estamos acá en el primer nivel que es de mujeres. Acá solamente de mujeres y un pantalón de hombres. No, también hay hombres, mira. Mira qué chivo está este pantalón. Vamos a dar una vuelta, pero preguntemos qué hay. ¿Qué marca, va? Ah, mirá vos. Levi, mirá vos. Levi, ¿eh? Levi. ¿Qué te parece? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Político. Almano todo y lo de verdad. Bueno, vamos a ver. Vamos a preguntar qué puedes encontrar acá. Aquí es una mujer, pero damos una vuelta. Ey, mira las carteras, pero. Aquí es de mujeres, pero no, pero allá están los de hombres también. Si uno tiene un lance ahí, vea. Ajá, ¿tienes algo? ¿Excelente detalle? Sí, 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 yo creo que sí. Está muy bien. Mirá una carterita, mirá la ropita. ¿Qué salvadoreño no ha venido a comprar? Buso el seguridad, viejo, el seguridad. ¿Qué es el nombre? ¿Le quieres dar un detalle? No sea tu novia. ¿Vá le llevas un bloomer de esto? ¿Vá le llevas uno de esos? ¿Qué andas ahí? ¿Para su novia? Mire, pato, ahí, ve. Cachada, les tenemos, mire. Para colar al chata. Para colar al chata. Solo mujeres hay aquí, vos. Ahí está la manta. Ah, dale, dale, pues dale. Hola, buenas. ¿Qué bonita? Muy bien, mira, aquí andamos con los muchachos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola. Miren, nosotros andamos buscando así, ropa chiva para el 24 y para el 31. Para el 24, ¿para ustedes? Sí, para nosotros. Pero aquí vemos que hablo de mujeres, hay. No, tenemos superpintos de hombres también. ¿A dónde? ¿Pero arriba, en segundo nivel? Solo de hombres. Ah, que uno que no sabe, va. ¿Y los precios, más o menos, ¿en cuánto andan así los pantalones? 15 dólares, 20 dólares. Ah, ¿por qué es premium, va? ¡Oh! Súper. Ah, es súper. ¡Oh! O sea, que está premium, está superpremium. Sí, sí, también tenemos premium. Ah, también. Otras 16 dólares, traemos entre 23. Ajá, ajá, es cierto. 6 dólares. Así, yo 5 dólares ando, me alcanza. ¿Cuánto? 5 dólares. Mmm, hasta acá me llega el olor a la pobreza. Sí, tenemos ropa de 2 por 5. Ah, vaya, ya ve, ya ve, ya ve. No te lo dije, mami. Pero no es superpremium. No. Ni premium. No. Los días de oferta le quedan en 5.60. Ah, ¿en serio? ¿Y cuál es la diferencia de superpremium y premium y la otra? La super es ropa nueva, con muñeta, cartas. O sea, que no solamente es ropa. No, no, no. Tenemos quizá un 40% de ropa nueva. Ok, buenísimo. Un poco de vinitito. Ok, buenísimo. Ah, pues vamos entonces al segundo nivel, dijo. El entrepiso sería la superpremium de hombres. Vale, hombre, vamos a ver, la superpremium. Vamos a ver, aquí para las bichas. Pero quizá. ¿Qué va? ¿Y qué va a llevar? Una licre mujer. Mira, este es una licre mujer. Se va a llevar, mira. Hombre, quizá para revenderlo. Ah, bien, para revenderlo. Sí. Mira, ove, ove, mira, ove. Mira, ove. Para el caballo. Va, mira. Para la Kimberly, está buena. Ya quiero ver. Ah, pues sí. Está bien. De la serie de la Selena. Ah, es cierto, es cierto, es cierto. Ah, mira, ahí está, vejo. Está chivo, va. A Jake se lo quitaron. Ahí está bueno, va. Está chivo, fíjate. Está chivo, sí, sí. Fuera mujer, te lo llevaron. Oye, esto. ¿Qué onda ahí, vos? Ay, disculpa, viste que se le pasa el agua. Vamos a ver, pues. Pero venga, qué elegante, vos. ¿Te gusta, pato? Sí, va, ¿por qué no, va? Decirle, viejo. Decirle que sos el pato. O sea, uno es un hombre del señor, vos. ¿Un hombre del señor? Baja, que chica, ya tienes hombros, ¿ok? Sí. Vaya, mira, aquí está la camisa, manga corta, 12 dólares, mira. Buenísimo, va. Pero no me alcanza, vos. Hijo, búscate uno, ¿qué te guste? A ver, búscate uno. Vaya, aquí está, mira, la buena, mira. Vaya, aquí está, mira. Y siempre 12 pesos, mira. No nos alcanza. Hola. Hola, guay. Mira, tenemos aquí una echavetadita, mira. Ah, andas comprando. El estreno. Qué buena. Emily Graciela. Emily Graciela. Es que aquí hay cachada, ¿no? ¿Qué está, ves? Patio, ¿qué te vas a sacar, pues? Yo te vas a sacar. Sí, dígame, Patio, invitándonos a una chemia, en vez. ¿Te vas a sacar, pues? ¿Vitándonos a una chemia, Patio? Esto de ser influencer no da. No da. Tienes que ser de real a la gente. Fíjate que la gente piensa que vos tenés pistola, así me han dicho. Y, pato, está con pistola, es verdad. Ah, venía, saliando. No es por nada, pero esta camisa está súper chica, ¿ves? ¿Ves? Mira, manique, ¿le ve? Ah, sí. Está buena, mira. Voy a llevar una de aquí y voy a decir que es donde allá. Ah, es cierto. Le dijeron de vender un riñón. Sí, es cierto. Y venir a comprar. Mira, ve, agarra una camisa, envolvetele a la... Y te la llevas arriba, no, arriba. La pones ahí. ¿Cómo es que por ser de soy? No, pero no. ¿Ya estás acostumbrado? Ahí andan cerca, mira. Ah, pues ya no. Ahí te está vigiando ella. Son bromas, usted. Son bromas. Aquí está solamente... Solo un puro chau. Debería revisarle esto de aquí, ¿eh? Mire, que ha guardado. Ando a la chicheta. Underground. Oh, underground. ¿Cómo se dice? Oh, originales, mira. Vamos donde nos alcanza el pisto. Sí, es que no andamos pistos, oiga. Vaya, imagínate vos, porque tú querés salir con ella, hijo, los cinco pesos andás. Sí, que eso quiere, ¿qué? Sí, invítala a un chori, viejo. Quiere que no estrene, más. Quiere que no estrene. Aquí, la vecina que se le pista. La vamos atrás aquí, compra todo el caché. Sí, es cierto. Oh, sí. Oh, sí, mira, aquí están las de cinco pesos, viejo. Ya vamos llegando, viejo. Pero solo camisas vamos a comprar, vos. ¿Qué vamos a pagar? No, porque no me alcanza. Ya son diez, ya son quince pesos. Aquí está la promoción al dos por uno. Solo con las treinta de descuento, jueves y domingo. Jueves y domingo. ¿Hoy qué día es jueves? No, hoy es lunes, pa. Hoy es lunes, pues no, bien, que vos. La regamos. ¿Te gusta alguna, viejo? Vaya, hija, está chiva, mira. Vaya, hijo, vaya. Mira, mira, ponga así, ponga, te hace vueltas, lo voy a medir. ¡Uy, diablo! ¿Le queda, o? No, no te queda. No, no le queda, viejo. Pero el color es así como que va en el ojo. Sí, que va. Es que este cipote, va. Cuando ya creció, ya, le entra la maleza. ¿Qué le hallo es D.Hawk? La maleza, la maleza. Eh, pero están buenas, fíjate, que no es por nada, pero la camisa de cinco dólares está muy bien, fíjate. Mira, ¿qué? Es tres por diez dólares. ¿A cuánto te sale? Como a tres pesos. Ay, ahí ya no salen las camisas para los tres. Ah, huevo, ah. Es cierto, es cierto. ¿Qué onda ahí? Mira, este está bueno, mira. Tres por diez dólares. O sea, te salen quizás a tres. Y nos sobran seis dólares. Cincuenta, ajá, nos sobran seis dólares. Mira que nos encontremos un pantalón de un dólar. O de dos dólares. De dos dólares, ya la hicimos. Ey, mira, están buenas las camisas, míralas. No, en serio, están chivas, fíjate. Y ahí, que esta también vale tres, ¿oh? Sí. Mira, y todas esas valen tres por diez dólares. Sí, esa es una promoción exclusiva que viene por el mes de diciembre. Ah, ahí está chiva. Sí, todo eso es una colección express. Está barato todo. Disculpe, que le volvamos a preguntar. Hay otro nivel más barato. Sí, sí. El nivel más barato. Mira que es esto. De hecho, hay dos niveles más. Tenemos ropa de dos por cinco y tenemos ropa de uno veinticinco. ¿De uno veinticinco? Y yo sobre la manga, venden. Es que nosotros, o sea, no ven. Sí, no trabajamos, fíjese. Quisimos ser influencers, pero no nos dio. Ajá, cabal. Queremos un intento de influencers. Ajá, cabal. Pero aquí están contratando para la temporada. Ah, en serio, en serio. ¿Cuánto estás pagando? Mmm... ¿El mínimo? Sí. 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 ¿A qué hora se entra? A las siete. Ah, no. Muy temprano. No hay horario que entre a las dos y salga a las cinco. Sí, también. Un día a la semana puede entrar a las dos. ¿Y los demás a las siete? Los demás a las siete. Ah, pues no. Es que es el mal de los influencers. Nos levantamos tarde. Sí, es cierto. Y mire, ¿y si le hago mención en Instagram y me da esta camisa? Así trabajan los influencers. Así he visto yo, que por cambio. ¿Por qué no nos compramos la camisa aquí? ¿Cómo más barata? Mírándole al gordo este mal. Ey, mira qué chiva está esta. Esta está como asebreada. Para hacer ejercicio, mire. Si te zampas el zoológico con esta. Sí, la haces, la haces, la haces. Sí, la haces. Ey, pero ¿y esta qué vale vos? Pongo yo que... Cinco pesos. Dice aquí vos. Ah, pues gratis. Ey, pero qué chiva esta camisa. Fiat, no es por nada. Pero está chiva, mire. ¿Te gusta? Sí, no, no, está chiva, mire, mire, mire. Voy a venir, fíjate. Voy a venir y no estás aquí, pues. Este es el duto, mire. Y no, ya estás aquí, pues. Este es el zapato. ¿Y este qué vale este zapato? Tenemos super premium, tenemos premium de 2x5. ¿Cuál es el de 2x5? Eso está adentro. Ajá, eso es así como que el de suición. Ah, este es el premium. ¿Pero eso está en el... 5x5, 30, 40, 50? Y son marca originales. Sí, sí. Sí. Pero mire, ¿y solo un zapato dan? Sí. Ah, tengo que buscar el otro par de otro lugar. Uy, abuelo, derecho, mira vos. Por eso cuestan 30, porque uno le damos y el otro, el otro. Ah, cabrón. No, es que tienen la promoción, fíjate. Mire, es verdad la promoción que tienen aquí. De que si usted compra el derecho, el izquierdo va totalmente gratis. Ah, está bien, mira vos. A eso se le llama estrategia. Mira aquel bollar. Ey, está chido, mira. Ah, vale, eso es muy bien. Es que aquí es cambiar, viejo. Va, hay que cambiarlo. Está bueno. Está bueno, es que aquí es cambia tu zapato por otro. ¿Y esos dos los del fobiano ya? 50. 50 dólares. Ok. Qué tan chido. Excelente, entonces este. ¿Ya no le gustó? Vamos a ir a buscar. Me faltan 45. Ya vamos a regresar, oiga. Este es el 2x5. Este es el 2x5. Tura cachada, mira vos. Eso, ya. A ver, vaya. Ahorita que se acerca el año escolar, mamá, corazón. Ajá, es cierto, ya te es cierto. Y por si tiene un niño que va a ser cuilio, a ver cuando sea grande. Ay, voy aquí en un set de zapatos, vos. Quién calza así, vos. Ay, rapito el payaso. Rapito. Hemos venido a donde nos interesa, vos. Bueno, ahora. Oye, como que es el seguro. Es de mujeres y de hombres. Sí, ahí dice de mujeres y de hombres. Pasa arriba. Aquí, mira, allá, es que no te confundas, hombre, vos. Va, guachá. Aquí sí, mira, viejo. Aquí sí hay pa... Uy, sí. Yo quiero estos pantalones. Mira, a ver, vos. Un negro quiero. Va, ahí está, mira, ve. ¿Qué talla sos vos, loco? Yo creo que 34. 34, vos. Vaya, hoy 36, vos. Yo soy 38. Joder, puya, vos. Talla, vaya. Dos bordadas, cabal. ¿Y cómo te gustan los diseños de vos? ¿Roto? Un jeans quiero más. Un jeans, vaya, un jeans negro. Me hubiera lucido venir, vos. Uy, hermano. Porque aquí él, pues sí, vea, su talla de ropa es tamaño colcha. Tomando colcha, tamaño colcha. ¿Este, ve? ¿Señor? ¿Este te queda vos? Es que ya no soy así. No, ve. No, ve que nada, ve, vos. Para una pata. Para una pata y ya te espato. Yo digo que me entra, fíjate. ¿Te entra? Medítelo en el bucho. En el bucho se mide. Es cierto, así. Todos salvadoreños en la mide en el bucho. Dale, en el cuello. Dale, va. ¿Y será cierto eso? Sí, es cierto. ¿Será cierto que lo que mide tu cuello mide tu cintura? Sí, sí, sí. ¿Y tú lo puedes medir con el brazo? Con el brazo también. Ah, ¿cómo? O sea, ¿esta es mi cintura? Estoy así de gordo usted. Vuela, ve, y todo esto es mi cintura, ve. Esto es, esto es lo que... O sea, ¿todo esto es tu cintura, ve, va? No, bueno. ¿Estás gordo? Bueno, voy a buscar ya el mío. La clave para que usted haya un buen pantalón, primero, por ejemplo. Quiere buscar en estadio, ojalá lo posible. Ah, sí, correcto. Vaya, ahí va uno por uno. Ajá, se nota que hayas venido, va. Sí, quiero. Mientras que buscamos el otro y ahorita, pues, vamos a ver en el video del Pato cuál es el que escogimos y lo vamos a modelar. Y ella nos va a dar el ok, si le parece. Ajá, correcto. Ella, usted va a ser la jueza y le vamos a modelar hoy. Va a ser la primera persona que va a tener el orgullo de decir que le modelamos. Gracias. Gracias por ser en Instagram. Sí, el Pato está haciendo su trabajo. ¿Verdad que en Instagram está como Sonia? Dios bajo. ¿Cómo era este? Espéreme. Y eso tenés que aplicar, vio, cuando querés saquearle. No, así, mira, así, ve. Este, dice que hoy compré un teléfono. Hoy compré un teléfono. Todo está original, está bien bonito, pero solo tiene una falla. ¿Sabe cuál es? Que no tengo su nombre. Podría ser el fin del hombre arañado. No. Bueno. ¿Cómo está bien? Pero ahí me lo da solo amigo. ¿Cómo fue los años 60? Sí, este que esto también no está. ¿Va? ¿Cuál es la técnica? Várate una última. En los seguidores del shopping center. Ahí ha de estar usted. ¿Cuál es? En los likes. En los likes, cierto, en los likes, está. Búscate como soñar por ahí, así. Vamos a buscar, pues, y a ver cuál encontramos. Vaya, el pato ha encontrado un pantalón que le ha gustado. Vamos a ver. Dale, dale, dale. No entra. Sí, entra, mira. Sí, sí, sí. El problema es que... ¿Qué es el problema? Mira. ¿Qué pasa? Mira, qué ancho. No, hombre. Ahí le agarras tres dedos a cada lado, viejo. Y ya está. Ahí se va, viejo. ¿Cómo no, viejo? ¿Y por qué no, pues? Sí, ahora. Le decís a la vecina que cobra un dólar. Es cierto, güey. Va a pagar ese, va a agarrar. Va ese, vaya, ya ves. ¿Le gusta ese a usted? No, o sea, pero sí me queda, mira. Un poquito flojo. Está excelente. Sí. Y le agarramos dos dedos a cada lado. Sí, señor. Le agarramos el tiro aquí, ve. Está bien, ¿ves? 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 Está bien. Sí, está bien. Sí, me gusta. Sí, no, está bien, está bien, está bien. Pero que no se mide al revés. ¿Cómo se mide al revés? Con señal. Ajá. Sí, lo mismo. El orden de los porqueros no altera el hígado. La nuca de uno es diferente. Vaya, ves que no te llega. No, a ver si le queda. Sí, me queda. Vaya, solo falta manique. Esta es la etapa donde vos tenés que aceptar que ya no sos la talla de antes, viejo. ¿Y vos ya está bien? ¿Todo bien? Sí, yo estoy bien. ¿Vos manique qué banda? Sí, vos cae uno. ¿Ese qué talla es? ¿30, eh? Talla tractores. De jaripeo. ¿De jaripeo? Sí, es de jaripeo. No, hay hasta boxers. Ah, los boxers. Está bien, vago. Mira, esto es un pants. Vaya, ¿por qué no te compré un pants? Esto es mejor. Vaya, por si usted quiere ayudar el plan control territorial. ¿Va qué tan buena la cachada de aquí, vago? Sí, no está bien. Mira, este, ve. Para el maestro Pablo Rodas, el que usted... Ah, cierto, el profe, va. Vaya, profe, ya le tenemos un regalo a un pants de estos. No, el profe Bologna y Gusa y Adidas. Sí, no, no, no. ¿Ya tenés uno, manique? ¿Cuál? Sí, este. Vale, ¿vos entonces ya? ¿Ya tenemos listo? Sí. ¿Ahora solo faltaría la camisa, vago? Los pantalones son los pantalones. ¿Cómo? Son, ¿cómo? De cuatro. De cuatro los pantalones. No, pero ¿por qué nos mintió entonces? Sí. Es que así son las mujeres, viejo. Solo mintiéndole a los hombres. Justo en la pobreza. Sí, justo en la pobreza, vio. Pero veamos si encontramos una camisa de peso, pues. ¿Qué río puede encontrar las camisas que le dije de un recipiente? Vaya, ahí. A pata nos vamos a ir. Sí, es cierto. Para no perderlo. Andalo ahí en la mano. Ah, ya lo puede tener. Usted es amable, vago. No es porque la esté grabando, ¿va? No, va. Ah, así es siempre. Ah, vaya. Sí. Ah, pues gracias, oiga. Si usted va a otro shopping, que no sea shopping center allá. Sí, cabal, es cierto. Que busquen a Sonia, vago, cuando vengan, va. Va, va. Va, y esta, ¿a cuánto están? Cinco. ¿Dos por cinco? Ni modo, va a tener que prestar, vos. Está chiva, 2 por 5 dólares. Está muy bien si te quieres vestir del hombre araña. Ahí está chiva. ¿Por qué no compramos aquellas de...? ¿De cuál? No, 3 por 10 eran aquellas. 3 por 10, es que no nos sale, pues, ah. Entonces, ¿por qué no vamos allá arriba, pues? Si de un solo, vamos a la Yastel. Ajá, subamos de nivel, vio. Es que hay niveles, vio. No, miramos, de verdad, tu presupuesto está mal. No, no subamos, sin sol. ¿Y usted no lo debería, o? Eso se tiene que cancelar. Primero tenemos que comprar pantalón, si nos convence. Sí, ajá. Ah, pues hay que mirámonos el pantalón, entonces, primero. Sí, jajá. No, mirámonos el pantalón primero y si te gusta lo compramos. Y ahí vamos por las camisas allá arriba. Porque eso te decía, hay que medir. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Vamos a dejar en el canal, entonces, del pato, ya la siguiente parte. ¿Dónde vamos a ver el resultado final? ¿Cómo quedamos, te parece? Va, vamos a ver si de verdad nos vemos ricos o no. Ah, va. Yo siento que sí, vio. Yo siento que hoy sí me va a dejar caso, la bicha. Sí. Solo Sonia no... No, es que a Sonia le gustan del escalón por arriba, vio. Y nosotros no somos de ahí, vio. ¿Verdad, Sonia? Ya vamos a sacar nuestro video, pues, recuerde, pues, igual, suscribirse al canal, activar la notificación, agradecer ahí al pato que nos acompañó en esta aventura. Segunda parte de esta gran aventura, pues, haciéndonos la inspección a todo este lugar. Va a estar en el canal del pato, así que en la descripción de este video va quedando. Ey, pero pato, pues, te las pide a editarlo, porque nosotros mañana subimos este video, ¿ya? No, ve, sé. Sí, pues, sí. No me hagas eso. ¿No ves que ya no tenemos video de esta mañana? Así subiendo, ojo. Así subiendo, vio, la verdad. Pues, sí, bueno, lo voy a grabar de un solo. Pues, sí, así que subo, vio. Pero, pendiente de la segunda parte, porque esto se pone, bueno, vamos a salir con un outfit bien bonito. Sí, un outfit bien, ve. Al menos el de 24 y vamos. Sí, por lo menos el de 24, después el 31 nos rebuscamos, aunque se van a dar dulce. No, es el mismo. Todo de modos, mira, en este outfit baja una familia. 31, vas. Decirle que tienes outfit. Desee outfit. A otro lado, office. ¿Office? Office, ¿qué es? Esa es oficina. Oficina, sí. Bueno, pasamos. Bien, no se les olvide de seguirme en Instagram, pues, yair. Ey, gracias, Pato, por aparecer en el video. Vamos a ver si hacemos otras aventuras por allá. Chao, hombre. Bueno, andamos acá, miren, miren el outfit que me acabo de hacer. Con cuatro, que van, seis cincuenta dólares. De dólares. De suéter, llevo camisa, mía, y todo. Mirad, ven, ven. Ah, sí, mirad, se mira, chivo. ¿Con cuántos? Seis. Con seis cincuenta dólares, miren. Seis cincuenta de dólares. Seis cincuenta de dólares, ¿ves? Tengo un pal frío, me compré un suéter. Sí, está bien. Una camisa, viejo, así que ahorita andamos buscando más ropa. O sea, miren, este es un outfit que ustedes se pueden hacer con seis cincuenta de dólares. Cuatro pantalón, uno veinticinco y uno veinticinco. Y uno veinticinco. Y uno veinticinco. La camisa, así que. Excelente. A mí me falta todavía buscar mi camisa. Y mi luce está con el pelo, wow. Sí, te luce, fíjate. Te luce. Sí, me voy a ir con la casa. Te luce con ese color. ¡Eh! Vamos allá, miren. Vamos allá, miren. Y me veo rico, fíjate. Te ves rico, wow. Sí. Sí, me veo por abuelo, pero... Cuando vas a... No, pues sí, pero te ves así como un abuelo de pisto, viejo. Diablo, señorita. Ajá, que sí, como un sugar daddy, veo, ah. Un abuelo, un sugar daddy. Sí, sí. ¿Usted no le buscan un sugar daddy? No, gracias. Porque ahí, allá... Aquí ya no, solo tengo pisto. Un sugar daddy, ajá. O sea, la apariencia lo tiene, pero el dinero no tiene. Sí, está bien, fíjate. ¿Está bien más? Sí, 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 está bien. Hasta, mirá, te ves más delgado. Cierto. Ajá, no has adelgazado, pero con eso te ves más delgado. Sí, me veo más delgado. Sí, te ves más delgado. Y estos aparte que... Se terminan los pectorales. ¿A que sí, va? Sí, se terminan los pectorales. Y ese no sé que trae la lina así. Va, va, que sí, diga, va. Usted sabe elegir muy bien sus prendas. ¿Verdad? ¡Bella, bella! Sí. Y barato, ah. Sí, la verdad que sí. 6.50 he gastado aquí, mirá. Felicidades. Ah, gracias. ¿Deben invitar a... A el sueldo? No. Miren, ahorita el pato estaba buscando también su outfit. No he encontrado, a vos te falta la camisa. A mí me falta la camisa. Pero, sin embargo, ya vamos avanzando. Ya vamos avanzando, ya vamos a ver qué hayamos. Yo aquí con esto me quedo ya. Da una vuelta, pero. Date la vuelta. ¿Con esto me quedo ya? Sí, date la vuelta. Ah, sí, sí. Sí, te ves nalgón. ¿Me veo nalgón? Sí, te ves nalgón, eso es lo importante. Démoslo, amor. Esto te atraerá muchas chicas. ¿En serio? Hemos salido del shopping center, hermano. Estoy bien asustada, hermano. Estoy bien asustada. Hemos salido del shopping center, pero sin embargo. Miren, ojo, póngale ojo. ¿Cómo es que compramos este proceso de la ropa? No se lo voy a perder en el canal del pato porque hicimos la segunda parte, ¿va, brother? Ahí está, la segunda parte. Y ya, o sea, vos llevas tu office ya. ¿Office? Tu office. ¿Cuánto fue el precio? 5,25. 5,25, 5,25. Camisa, pantalón, pantalón, camisa. Igual, mira, camisa y pantalón. Con 5,25. Pero, ustedes vieron así el corte de repente de un solo. Pero vayan al canal del pato donde seguimos en la continuación del video, va, bebé. Ahí va a haber el proceso y va a haber cómo es que anduvimos eligiendo. Y andar haciendo relajo allá. Después ya salimos, bebé. Catrines. Va, buenísimo, bueno. Y este fue un video más de los de Chavetado. Espero que te haya gustado, así como a mí me gustó venir acá y mostrarte cómo conseguir un buen outfit barato con 5,25 de dólar. Agradecemos el pato que nos acompañó en esta de Chavetaventura. Así que, si quieres seguir al pato, ¿cómo te pueden buscar, brother? Sí, el pato, ese ve en YouTube. Ahí está mi canal, en Instagram también, como usted quiera, mi amor, ahí me puede encontrar. Ah, va, buenísimo. Entonces, aquí en la descripción de este video, aquí ando las redes sociales de él. Agradecer porque nos hizo el contacto para grabar acá. Así que, desde acá, está el Chopping Center, ya con nuestro outfit de 5,25. Ya alegres para el 24, les decimos. Nos vemos en la próxima de Chavetaventura. No, decilo bien, no molestes. Es quitarle las contas, pues. Vamos. Chavetaventura. 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 Chavetaventura.